al estudio económico, al estudio económico, la economía, porque es parte del programa de la patria 2013-2019. Cooperar, Venezuela, tiene, tiene como encender cada día nuevos motores y más poderosos motores para cooperar en la conformación de la gran potencia suramericana, cuyo principal motor, más grande, más poderoso, quien lo duda, es afortunadamente la hermana República Federativa de Brasil. Es muy relevante para nosotros que apenas a pocos días de las elecciones presidenciales del 7 de octubre nos visite el canciller patriota. Es muy significativo para nosotros, es un poderoso mensaje del Brasil, del gobierno de Brasil, de Mercosur, ahora que Brasil está ejerciendo la presidencia pro-témpore de Mercosur. Y bueno, ese ha sido el centro de las conversaciones de hoy, tanto en Cancillería con el canciller y vicepresidente Nicolás Maduro, y los ministros respectivos, los equipos técnicos. Estamos acelerando todo, es tiempo de aceleración. Me ha traído el canciller patriota la invitación para asistir a Brasilia el día 7 de diciembre. Dios mediante, ahí estaremos, será la cumbre de presidentes y presidentas de Mercosur. Y estamos acelerando, decía, porque para esa fecha ya debemos haber concluido el trabajo de las nomenclaturas. ¿Verdad? Es algo muy, muy, muy importante para el ingreso, bueno, no digamos pleno, porque ya Venezuela es miembro pleno de Mercosur. ¿Cómo lo dirías tú, patriota? Para la activación, la activación a un nivel superior del comercio, las inversiones, las importaciones, las exportaciones y el desarrollo de nuestros países, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, y estoy seguro que dentro de pocos meses, ojalá sea así, el reingreso, ocurrirá el reingreso de la República Hermana del Paraguay. Cuando retorne la democracia al Paraguay. Ese tema de las nomenclaturas lo hemos estado discutiendo, va bien, me informaron que lleva un buen ritmo, quiero felicitar a nuestros equipos venezolanos y brasileños. Estamos también empeñados en que el 7 de diciembre tengamos ya el acuerdo redondo del tema del arancel externo común, como nos estaba explicando el canciller, y el embajador Marcondes, que es un experto en Mercosur, conocedor, y también el vicecanciller Simóe, está por ahí, conocido, muy conocido a todos en Venezuela. Simóe, Antonio José Simóe, ex embajador de Brasil en Venezuela, como sabemos. El ministro Teixeira tuvo que salir volando, porque va para La Habana. Alejandro Teixeira, tú vas para Colombia. No, no quiero que pierdas el avión, por eso voy a ser breve. Luego, hemos conversado también de un tema que es de alta importancia para Venezuela. El financiamiento a proyectos de desarrollo que ya están en marcha algunos, y otros de alto interés, de alto impacto para el desarrollo tanto de Brasil como de Venezuela. Al respecto, me han informado, y yo así lo transmito al país, de algo muy, muy, muy positivo también. Dentro de pocos días, viene una delegación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. El próximo 12 y 13 de noviembre, viene una delegación de Brasil a trabajar con nuestros equipos, el bandes venezolano, el bandes venezolano, los equipos de finanzas, para evaluar. Yo estaba recordándole a Patriota y recordándonos todo, y es bueno que lo recordemos siempre. El gigantesco potencial de crecimiento económico que tiene Venezuela. Venezuela, solo basta revisar matemática elemental. Cuando aquí llegó nuestro gobierno, Venezuela tenía un producto interno bruto de apenas 90 mil millones de dólares. Este año vamos a terminar en más de 300 mil millones de dólares. Y eso que hemos pasado aquí, golpes de Estado, sabotaje económico, sabotaje petrolero, y todo eso. Y bueno, y las dificultades propias de un país muy atrasado, de un modelo económico sumamente atrasado, sumamente dependiente que heredamos del pacto de punto fijo del siglo XX. Del neoliberalismo salvaje, que había casi que echado por la borda, las grandes riquezas de Venezuela. De 90 mil, saca la cuenta, a 300 mil, más de 300 por ciento. El crecimiento, ahora ese potencial es mucho más grande. Por tanto Venezuela requiere mayores inversiones, va a requerir mayores inversiones. Para el impulso petroquímico, por ejemplo, y eso le interesa mucho a Brasil. Porque Brasil es un gran importador de productos petroquímicos, sobre todo de fertilizantes. Y nosotros tenemos, somos exportadores de fertilizantes. Pero el potencial que tenemos es gigantesco, sobre todo con las grandes reservas de gas que estamos descubriendo y que ya están certificadas y que nos colocan en quinto lugar en el mundo, en países con reservas probadas de gas natural, además del petróleo. El tema agrícola, el tema tecnológico. Me han sorprendido también, ah bueno, perdón, ahora en noviembre viene BNDES, y algo muy importante, viene el intendente y su equipo respectivo de la zona franca de Manaos. Viejo sueño nuestro, la integración de la Amazonas con el Orinoco. Y ahí está, una zona franca, una ciudad que tiene como dos millones de habitantes, ¿no? Manaos. Y una zona franca, desde un gran impulso importador y exportador. Vienen y vamos a trabajar para que Venezuela comience a exportar hacia Manaos y a importar de Manaos. Eso es ahora en el corto plazo. Todo esto demuestra la seriedad, el alto nivel de conciencia y de compromiso que hemos asumido Venezuela y Brasil, también Argentina, también Uruguay, en este momento cumbre que estamos viviendo, que es la incorporación de Venezuela al mercado común del sur. Uno de los más grandes de este mundo y con los más grandes potenciales para seguir creciendo. Bueno, por ahí me trajeron también, a ver, Nicolás, tú tienes por ahí, fíjate esto. Esto yo me vengo a enterar, no estaba explicando esto Ricardo. Ricardo, por ahí está Ricardo, Ricardo, brasileño. Miren, lo estamos produciendo entre brasileños y venezolanos. Es un prototipo. ¿Eh? Este es, bueno, el corazón de los decodificadores para la televisión digital. Cuando Venezuela, ya estamos entrando en la era digital en Venezuela, junto con Brasil, junto con Argentina, habrá que colocarle a cada televisor un decodificador. Pues ya estamos trabajando para construirlo aquí en Venezuela y en Brasil. Empresas mixtas, empresas conjuntas. Pero es solo un ejemplo. Ahora vamos a estudiar a fondo las comisiones bilaterales, bueno, todos esos productos, todas esas necesidades que juntos vamos a asumir para el desarrollo, para el bienestar de nuestros pueblos. Yo hasta aquí lo dejo, esta intervención, muy contento como estoy, muy contento como estamos, de la visita de este patriota, patriota, el canciller patriota, representando aquí a la presidenta Dilma Rousseff y al hermano y grande pueblo del Brasil. Muchas gracias, patriota. Si quieres decir algo, por favor. Gracias, presidente. Y para mí un gran honor estar en Caracas, encontrarme con el presidente Chávez y celebrar la victoria del presidente Chávez en su reelección, pero también del pueblo venezolano y de la democracia en Venezuela y en toda nuestra región. Además, hubo un elemento muy importante que fue la misión de UNASUR que acompañó de cerca esa elección, demostrando que desarrollamos en nuestra parte del mundo mecanismos que permiten asegurar la plena vigencia de la democracia. Estuvimos hablando de las posibilidades de desarrollo de la relación bilateral y hay muchas cosas que, como enseñaba ahora el presidente Chávez, en el plan científico-tecnológico, pero también en la agricultura, en la industria. Venezuela, en verdad, es el único país donde se encuentran oficinas del Instituto de Desarrollo Agrícola Brasileño, en Brapa, el IPEA, que es un instituto de desarrollo económico, el Banco de Brasil, la CAISO Económica, que ha estado involucrada en el proyecto Gran Misión Viviendas, entre muchos otros. Pero sabemos que podemos hacer más, y en este sentido hemos establecido con el canciller Maduro, ahora vicepresidente, la idea de establecer un mecanismo bimensual. A cada dos meses los vicecancilleres responsables por Sudamérica se reunirán para seguir de cerca, no solamente la plena incorporación de Venezuela a Mercosur, que ofrece nuevas posibilidades de desarrollo de nuestra relación, pero también el comercio bilateral, las inversiones bilaterales, como hablaba el presidente Chávez. Y yo quisiera decir que para Brasil, la relación con Venezuela es absolutamente estratégica, es una de las relaciones que más grande potencial tienen hoy día, y estamos seguros que tendremos muchos logros en los próximos años, eso depende de nuestro trabajo también, así que me comprometo aquí a seguir de muy cerca toda esta actividad. Sin olvidar que tenemos también el proyecto sudamericano de integración, muy pronto se reunirán en Lima los presidentes de UNASUR, luego enseguida será un honor para nosotros recibir al presidente Chávez en Brasilia para una cumbre del Mercosur, y la presidenta Dilma Rousseff tiene la intención de estar aquí el 10 de enero del año próximo, cuando se, en fin, tendrá inicio el nuevo mandato del presidente Chávez. Son fechas importantes que simbolizan y no solamente esta relación muy cercana, pero también que permiten que avancemos en este trabajo conjunto. No olvidemos tampoco CELAC, que nació aquí en Caracas el diciembre del año pasado, en que estamos todos comprometidos con el acercamiento de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Queremos trabajar de manera muy coordinada con Venezuela en un acercamiento también entre Mercosur y el Caribe. Ahora Mercosur va de Patagonia hacia el Caribe con la incorporación de Venezuela. Y como decíamos hoy también, para la región norte y nordeste de Brasil, la incorporación de Venezuela tiene un sentido muy importante e interesante, porque son regiones que crecen a tasas más altas que el conjunto de la economía brasileña y que, de cierta manera, no se han sentido tan involucradas en el proyecto de integración del Mercosur como el centro y el sur de Brasil. Entonces, me alegro mucho también que venga aquí una misión de la zona franca de Manaus y que se establezcan contactos directos entre autoridades venezolanas y las autoridades de Manaus. Bueno, felicito una vez más al presidente Chávez, su gobierno, el pueblo venezolano y agradecer esta acogida. El embajador me acordaba ahora que también en el plan cultural tenemos algunos proyectos importantes y vamos a organizar muy pronto una primera exhibición en Brasil del gran pintor venezolano Reverón, que es poco conocido en Brasil, pero que yo como ex diplomático en la embajada de Brasil en Caracas en los años 80 descubrí aquí todo su talento y ahora un público brasileño también tendrá esta oportunidad. Muchas gracias. Y en fútbol tenemos también unos planes, ¿no? En fútbol, ¡ay, cuidado! Cuidado, Velen Sol es Mercosur, acuérdate ahora. Yo le decía para terminar al canciller patriota porque él llegó además hoy y su llegada coincide, ha coincidido con el inicio de la campaña electoral en todas las gobernaciones. Y él me comentaba, pues, que estaba viendo por televisión, ¿no? La campaña electoral desde allá, desde el Amazonas hasta el Zulia, desde Miranda hasta el Táchira. Ya no es un candidato, ahora son 23 candidatos y candidatas. Entonces yo le decía a él que es que nosotros hemos entrado en una nueva etapa. Si en estos 14 años hicimos una elección por año, ahora vamos a entrar en la etapa de dos elecciones por año. ¿Qué les parece? Y bien, en este momento entonces apreciamos el cordial abrazo entre el canciller Antonio Patriota y el comandante Hugo Chávez. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores en una reunión que se inició pasada a las 3 de la tarde.